Comunidad Universitaria, este mes de mayo trabajamos en acciones para la promoción de la salud mental de nuestra población, en fortalecer las competencias de nuestro personal académico e iniciamos la ejecución de proyectos de acción social en el marco de un proceso de diálogo regional. A continuación, les compartimos un resumen de los principales temas del mes de mayo. En el marco del proceso Tejiendo Redes, Diálogos en las Regiones, que impulsa desde el 2022 la Vicerrectoría de Acción Social con la sede del Caribe y la sede del Pacífico, en el mes de mayo se instalaron diversos grupos de trabajo conformados por personas responsables de proyectos de la Universidad de Costa Rica, y actores locales. El objetivo de este trabajo consiste en formular nuevas iniciativas de cooperación y articulación para el desarrollo regional. Estos esfuerzos responden a una serie de ejes temáticos consensuados con las comunidades y han permitido avanzar en 23 propuestas para la región Huetar Caribe, con participación de instancias locales como Limongrow, Azoeta, Finca Manu, Ministerio de Salud, Mideplan y la Caja Costarricense de Seguro Social. En la región Pacífico Central se han concretado 12 propuestas de articulación en las que se movilizan capacidades y recursos con la Asada de Lepanto, la Asociación de Desarrollo Integral de Chómez, el Ministerio de Educación Pública y la Municipalidad de Punta Arenas, entre otros. Para el segundo semestre, SED tiene previsto ampliar este esfuerzo institucional en la región Choloteca. Durante el mes de mayo, la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad ha puesto en marcha dos programas de formación importantes. El primero es el curso Cávata, facilitado por Rifet, en el cual participan 35 personas que ocupan actualmente puestos de decanato o dirección. Este curso tiene como objetivo fortalecer las habilidades de liderazgo y fomentar la socialización de experiencias entre los directivos de la universidad. Cávata pretende convertirse en un espacio institucionalizado de apoyo cercano a las autoridades universitarias que enfrentan los principales desafíos y procesos de la universidad. Las sesiones han abordado temas como liderazgo de equipos, comunicación organizacional, responsabilidades académicas y administrativas, resolución de conflictos, normativa universitaria, planificación estratégica y promoción de ambientes laborales saludables. Por otro lado, más de 680 docentes han comenzado el curso de competencias digitales para la docencia, impartido por Metix en colaboración con Rifet y Protea. Este curso consta de múltiples módulos de aprendizaje centrados en el desarrollo de habilidades para la incorporación y uso efectivo de las TICs en los procesos de enseñanza y aprendizaje. El objetivo es fortalecer el perfil profesional del profesorado para que la virtualidad, que creció como una consecuencia de la pandemia, se pueda aprovechar como una herramienta que facilite y potencie el logro de los objetivos de aprendizaje. Quienes completen uno o más módulos de curso cumplirán con uno de los criterios necesarios para impartir lecciones en modalidades virtuales en el futuro, si así lo considera adecuado la comisión de docencia de cada unidad académica. Los módulos del curso de competencias digitales para la docencia están cambiando constantemente y la oferta activa se puede consultar en el sitio web de Metix. Este 2023 hemos superado oficialmente una de las crisis sanitarias más importantes vividas hasta hoy. Sabemos que el temor de los primeros días, la preocupación ante la falta de ingresos en las familias y la ansiedad provocada por el encierro y el aislamiento social, dejó secuelas importantes en la salud mental de las, los y les estudiantes. Por eso, durante el 2022 y el 2023 nos dimos a la tarea de analizar los retos en salud mental que tiene la población UCR. El estudio nos dio certeza sobre las intuiciones que teníamos sobre el estado de la salud mental de nuestra comunidad. Tras el regreso presencial a las aulas, notamos una mayor demanda en la atención de casos relacionados a la salud mental. Y no solo eso, también notamos que los casos requerían una atención más compleja. Dado nuestro compromiso por ofrecerle a la comunidad estudiantil las condiciones adecuadas para su permanencia en la universidad, trabajamos en una propuesta de salud mental que trascienda la atención de las emergencias psicológicas. Queremos entender la salud mental como una parte integral de nuestro bienestar. Por eso, en nuestra nueva estrategia buscamos establecer lugares seguros para el reencuentro de nuestras emociones y fortalecer los espacios que nos brindan un sentido de pertenencia y bienestar emocional que nos permitan volver a sentirnos bien. La UCR debe integrarse en un plan de trabajo para mejorar la salud mental de todas las personas que formamos la universidad, principalmente los, las y les estudiantes. De manera paralela, podemos incidir positivamente en la salud de la población del país. ¡Gracias! visb